Antes de comenzar, quería decir que muchas gracias por sus cuarenta suscriptores De verdad que estoy muy feliz ahora mismo por el total juego Por lo menos, estoy muy contento Así que, ahí abajo, saludos Saludos a... Trollgamer, DomingoXD y Cardsergin Y ahora los supersaludos a... EmilianoElPro, MyPituYoutube Y LordFashMan Gracias por comentar, por suscribiros, por likes, por todo Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! Buena canción mucho